Estamos viviendo el año de la misericordia. El Papa Francisco así lo ha decidido. Pero yo les voy a comentar algo. El otro día mi hijo llegaba del colegio con su cuaderno y les tocó la materia de formación cristiana. ¿Qué es la misericordia? La explicación es importante. Entendamos el concepto para que podamos ser parte de este año de la misericordia. Está con nosotros Monseñor Aurelio Pessoa, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana. Un placer tenerlo acá Monseñor. Gracias. Buenos días Priscila y buenos días también a todas las personas que están viendo este programa. Coméntenos por favor ese concepto. ¿Qué es la misericordia? El año pasado de diciembre Papa Francisco abrió la puerta de la misericordia de este año jubilar de la misericordia invitando a todo el pueblo cristiano y a los católicos especialmente a un sentimiento podríamos decir, un sentimiento que debe surgir de la persona en donde ese sentimiento se manifiesta a través de la solidaridad y la compasión con la persona que sufre. El misericordioso es aquel que siente con el otro, no solamente es identificar sino que siente también. Creo que la misericordia en la iglesia entera en ese sentido, es el sentir con el otro. Tenemos en la iglesia, en los evangelios, un pasaje de muchos sentimientos misericordiosos, por ejemplo, cuando se habla del prójimo, cuando se habla del sufriente. Entonces, allí hay un pasaje de la Sagrada Escritura en donde se habla de que bajaba un hombre de Jerusalén o de Jericó a Jerusalén y en el camino encuentra a un hombre que ha sido asaltado. Pasa uno, pasa el otro, pero pasa este samaritano, llamada la parábola del buen samaritano, es el que se detiene y no solamente lo mira, sino va al encuentro de aquel que sufre y se hace cargo. Lo asiste, pero es algo que surge desde la compasión verdadera, desde un sentimiento misericordioso. Ahora, para que podamos entender este concepto y podamos ser parte del mismo, hay dos formas de misericordia, que es una la corporal y otra la espiritual. La espiritual. Nosotros, las obras de misericordia espiritual está, por ejemplo, el enseñar al que no sabe. Pero las corporales son el asistir a aquel que los vestirá al desnudo, visitar a los enfermos, es decir, preocuparse por dar de comer al hambriento, algo que es evangélico y está muy presente. Y la iglesia asumimos estos dos aspectos porque no puede ir el uno sin el otro. Tanto las obras de misericordia deben manifestarse, las espirituales, pero que deben llevar también a las obras corporales, llamadas así. Recogiendo un poco lo que dice el apóstol Santiago en su carta cuando habla de la fe, dice, muéstrame tu fe sin obra, que yo te mostraré mi fe con las obras. Ahora, Monseñor, ¿cómo podemos ser parte nosotros como bolivianos a este año de la misericordia llamado por el Papa Francisco? En Bolivia, las obras de la iglesia, las obras de asistencia de la iglesia, son 492 obras asistenciales. No hablamos solamente de las obras sociales, estamos hablando de obras asistenciales. Llámense asilos, llámense comedores, llámense albergues, llámense orfanatos, no es el término más correcto decir, pero digamos en este sentido, la iglesia tiene estas obras. A través de ella, la iglesia manifiesta estas obras de misericordia porque es atender a personas que muchas veces han sido olvidadas por sus seres queridos o cuando no también abandonadas por sus seres queridos. Y yo creo que la iglesia, recogiendo estas obras corporales de misericordia, ha asumido este papel y entonces ha creado estas obras para ser parte y poner en práctica lo que nos dice el Evangelio. ¿A cuántas personas llegamos con esta asistencia? Con las obras de asistencia sociales de la iglesia, aproximadamente a unas 43 mil. Personas, directamente. No estamos hablando de las obras sociales, que eso son mucho más. Las obras sociales son entendidas los colegios de convenio, por ejemplo, Fe y Alegría, obras sociales de Don Bosco, Escuelas de Cristo, los colegios parroquiales y otras obras más. Ahora, Monseñor, tenemos una campaña que estamos impulsando justamente como Iglesia Católica en Bolivia. ¿Cómo podemos participar? ¿Qué podemos hacer? Cada año hay una campaña de solidaridad y este año ya vamos desde las obras de misericordia el cuarto domingo de cuaresma. Esto ha venido ya realizándose hace varios años, pero este año queremos insistir en el tema que se llama Obras de Misericordia, ven, conoce y participa. Porque a veces no conocemos y esta campaña es un ven, acércate, ven para ver y conoce qué es lo que se hace. Y participa, ayuda en lo que puedes o con lo que puedes. En este caso nosotros seguimos con la tradición de los años pasados de que el quinto domingo de cuaresma toda la limosna que se recojan en la Iglesia será para o será dirigida para una de las obras en las distintas jurisdicciones eclesiásticas. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de La Paz tenemos varias obras, entre ellas el Asilo San Ramón, que normalmente, por la información que tenemos, hay muchas personas que piden, a veces no hay espacio, pero las hermanas que llevan adelante y dirigen este asilo pues hacen siempre lo posible de recibir. Atender a una persona mayor de edad no es fácil, no estaría fácil. Y me imagino que muchos de ustedes están viendo... Hasta el carácter, uno tiene que tener características para poder atenderlos. Y entonces, pero no solamente eso, sino también las medicinas y la atención de personas que deben atender. Entonces nuestra campaña va en ese sentido. Ahora, Monseñor, es inevitable hablar de esto porque si estamos pidiendo la solidaridad de la gente es porque necesitamos recursos para contratar personal, para atender a los ancianos, a los niños, a la gente que lo necesita. hemos sentido el pago del doble aguinaldo el pasado año y la Iglesia Católica ha sido uno de los sectores más afectados. ¿Tuvieron que limitar el recurso humano por este sentido? En muchos lugares, sí. E incluso han habido algunos centros que se han tenido que cerrar. ¿Como cuáles? Algunos comedores, tanto en Santa Cruz y en otros lugares, en Cochabamba me parece también. Se han tenido que cerrar comedores porque el doble aguinaldo, pues eso nos afectó. considerando que la atención a estas personas vienen gracias a la ayuda y a la limosna de los otros países, es decir, de los católicos de Europa y también de Sudamérica y los católicos también de nuestro país. Hay una gran ayuda, pero todo aquello se reúne y cuando no alcanza, pues hay que tomar decisiones. Ha sido lo triste y esperamos poder seguir adelante en lo posible y con aquellas obras que se puedan. Monseñor, ¿tiene una cifra de cuántas personas tuvieron que despedir por este tema? No, no tenemos una cifra, pero sí tenemos el conocimiento porque en la reunión del año pasado de la conferencia episcopal se conversó esto. No se dijeron cifras, pero sí que se ha disminuido bastante. Y claro, hay mucha gente que queda sin trabajo también porque de una u otra manera es dar trabajo a las personas. Y esto es como una cadena, ¿no? Se da trabajo, se da asistencia, se ayuda a otra persona y así sucesivamente. Pero cuando ya se corta esto, mucha gente está afectada, no solo la persona que estaba trabajando en el lugar. Por supuesto que sí. Entonces, porque tenemos que disminuir la atención y la ayuda a las personas. Entonces, tenemos que trabajar arduamente porque esta campaña solidaria pueda ayudar a la Iglesia Católica y no porque sea la Iglesia Católica, sino porque vamos a ayudar a las personas. Ese es el verdadero sentido no solo de los católicos, sino del ser humano, darnos una mano, ayudarnos, colaborarnos, asistirnos. De verdad, no nos olvidemos del principal objetivo que tenemos nosotros como seres humanos acá en la Tierra, que sea una cadena, una cadena de solidaridad, de ayuda, que este año de la misericordia se sienta y se sienta bien, como dice el Papa Francisco. Ha sido un placer tenerlo acá, Monseñor. Muchísimas gracias, gracias por invitarnos. Y va a ser un placer tenerlo siempre acá para seguir apoyando este año de las misericordias. Esperamos que sí y que el Señor les bendiga también a todos ustedes. Gracias, Monseñor. Gracias. Gracias. Gracias.